Con un pie en la historia. Los viejos edificios de los mercados este y oeste, que por estos días llegan al final de sus vidas, fueron el centro de la actividad comercial durante una larga época en Río Cuarto. Las construcciones ubicadas en Sarmiento y Belgrano, donde funcionó Tránsito, y la de Mendoza y Buenos Aires, en la que ahora funciona el Instituto Municipal de la Vivienda, entre otras dependencias, serán puestas a la venta por ordenanza. Expediente 18.740, iniciado por el Ejecutivo Municipal el 17 de agosto de 2010. Sus caras amarillas ocultan un pasado increíblemente rico de la historia, que va desde las vidas de los inmigrantes, las costumbres comerciales de la ciudad, hasta los escándalos de corrupción más grandes de los anales de la política local. Entre los años 30 y 60, eso sucedió en el imperio. Yo iba, y desde chica, que era soltera, antes de recibirme y todo lo demás, íbamos a comprar, había un surtido total de cosas... Y limpio. Y limpio. Cecilia Mació, vecina del mercado. Los mercados este y oeste, y lo que es hoy el viejo mercado, fueron proyectos del ex intendente Vicente Mójica. No se recuerda el director del Archivo Histórico Municipal, Omar Izaguirre. El mercado este, con su ubicación en Sarmiento y Belgrano, y el oeste en Buenos Aires y Mendoza, conjuntamente con el que hoy es Centro Cultural Viejo Mercado, que por entonces se denominaba Mercado Central, forman parte del proyecto, del gran proyecto edilicio del intendente Vicente Mójica, por 1928, 1929, y con comienzo de construcción en 1930, a partir de que el intendente ya había obtenido el crédito internacional que le permitió financiar estas y otras obras que formaron ese conjunto tan impactante para la época, que se complementaba con la asistencia pública, el Palacio Municipal, e insisto, otras dependencias. Ok, ahí nos abastecíamos de todo, porque tenía verdulería, camisería, nos quedaba cerca, íbamos y comprábamos todo, todo el barrio, una cuarta parte de la ciudad se abastecía de eso. María Rosa Nejas, hija de un abastecedor del Mercado Este. La construcción de estos monumentales edificios para la época se realizó con financiamiento externo y el manejo de los fondos resultó tan escandaloso que Mójica estuvo preso, aunque luego fue absuelto. Pese a que no se comprobó ningún delito, Mójica sufrió tal desgaste que no pudo volver a ser intendente en las elecciones de finales de la década. En esos momentos, por 1932, Mójica estaba siendo investigado, justamente, vaya la paradoja del destino, no poder estar ejerciendo el poder como intendente y encima recibiendo toda una serie de atribas, ¿no es cierto?, con motivo de esta inversión que se había hecho a partir de este crédito internacional. Es más, Vicente Mójica va a pasar algún tiempo en la cárcel y sometido a juicio hasta que finalmente va a quedar va a quedar resuelta la causa. Con un pie en la historia.